oye residente tiró corillo residente tiró esto se está grabando a las 3 de la tarde tiró a las 12 de la madrugada, anoche, esta mañana pudiera decir vamos a estar haciendo la reacción que ustedes creen que pasó, les gustó no les gustó, estamos live en Facebook estamos en el live, tú estás en tu Facebook ¿verdad también? vamos en Facebook vayan a las páginas de Nelson, ¿y cuál es la tuya? de Peter, y obviamente conforme a dejar tu comentario a ver quién ganó el primer round, vamos a hacer la vamos a reaccionar a la tiradera residente y vamos a dar nuestra humilde opinión, obviamente vamos a hacer lo más neutral que se pueda, como hicimos en el primer segmento obviamente donde reaccionamos a la película que zumbó Costco pero antes quería presentarles a dos a dos cabeceras de este segmento, dos personas que van a ser parte de Kenny Valen TV en un segmento de chismoteo oye, vamos a darle un aplauso a Nelson y a Peter dímelo, dímelo caballo, ¿qué hay? vamos arriba, ¿qué hay? estamos todos estamos todos oye, quería hacer un paréntesis ahora mismo antes de empezar, estamos live en Instagram vamos a estar contestando preguntas ¿quién ganó? ¿Residente o Coscú? mala mía en Facebook mala mía en Facebook este oye vamos a empezar que se joda ahora este ¿cuáles fueron las impresiones? ¿qué era lo que ustedes estaban buscando? ¿están esperando de residente a la hora de su tiradera? estamos hablando antes de que zumbara lo que tiró Cosquillita by the way ¿qué se llama? bueno, primero que todo obviamente estaba esperando la respuesta y yo pienso que mucha gente no está de su parte está con Coscú ¿qué era lo que tú estabas esperando Peter? antes de que saliera Cosquillita ¿cuáles eran las expectativas? porque siento que hay un montón de gente que las expectativas estaban allá Flow Avenger es que esta tierra era la más esperada bueno, mira donde me tienen haciendo un podcast por primera vez me presento para el que no me conoce Peter de Ponce, Puerto Rico con mucho orgullo claro que sí vas a estar aquí con nosotros un montón de tiempo un montón de jatos tocando diferentes temas no tan solo del género urbano vamos a ver muchas cosas oye residente tiró Juan, vamos a tener en cuenta que se demoró dos días vamos a tener en cuenta que el hermano él es el hermano Gabriel tiró su comentario su veneno el sarcasmo a todo por ciento ¿el sarcasmo valía la pena en este momento o valía más la tiradera? no, el sarcasmo fue duro fue duro fue duro fue duro si sarcasmo fue a una persona fue Gabriel fue a Gabriel si no han visto a Gabriel en los episodios que hace en YouTube by the way mucha gente dice que Gabriel ganó la tiradera cabrón bueno, el que se mandó le tiró más veces que lo que le tiró fucking cocu puedo decir literal pero las expectativas estaban altas mira, yo estaba yo estaba pensando cuando vi lo de Gabriel yo dije ¿será que llamo a Nelson para que se sienta ahí en el cajo y diga mira, este huele bicho de Kenny de Valente B me está obligando a hacer podcast me obliga a ver los videos y todas esas cosas aquí estábamos diciendo presente óyeme sale la tiradera del residente ha causado polémica con cojones demasiado vamos vamos a estar reaccionando de ella pero antes este quería mostrar no lo puedo mostrar vamos a vamos a estar leyendo un par de cosas aquí que Nelson mandó vamos a hacer Nelson este obviamente estoy en el Instagram aunque no era normalmente la irresponsabilidad de este canal este esto es orgánico por eso estamos aquí hay que estamos sin dormir para los que no sepan este nosotros somos trabajadores nocturnos nocturnos y estamos aquí ok sale este residente esto cuando lo posteo esto lo posteo ahora mismo eso fue anoche mismo ¿verdad? no, eso fue hoy hoy oye vayan a la página de residente en los stories ¿verdad? en los stories dice está bien que venga del privilegio el cual no está mal tenemos claro nosotros escuchamos la tirada un montón de veces así que si se le fue por el lado de que cosco es milloneta que vamos a tocar ese tema ya mismo lo que está bien es usar lo que no está bien es usar ese privilegio para crear una falsa narrativa y no Jaime Palmas del Mar no es la cuna del rat en Puerto Rico ¿ustedes creen de eso? eso es un disparate ¿por qué? cuéntame por qué lo que dijo Jaime de que Palmas del Mar no es la cuna de rap estamos hablando de Palmas chicos también posteó Cosco vamos a ver qué está aquí ah ok después de que residente tiró una la tiradera Cosco pues no se demoró en tirar su post que dice wow tanta mierda ¿para qué dice ahí? tanta mierda tanta mierda para esa mierda contigo se desmotiva cualquiera obvio obvio que que te hagan que tirarle eso creo que obvio la tiradera este antes de comenzarla y la vamos a comenzar rápido porque dura casi 10 minutos y quiero cubrir lo más que pueda de eso estamos en live así que la gente que está en el live y quiera comentar aquí en el post que a nosotros quiera ser partícipe vayanse en el privado y nos mandan una información y nosotros llamamos para que den su opinión vamos a empezar vamos a tirar la canción y luego de la canción vamos a estar respondiendo preguntas ahí me lo Saico López Saico López dice yo pensaba que iba a descabronar a Cosco muchos pensaron de eso muchos las expectativas están muy altas las expectativas están muy altas eso es lo que pasa es más sabes que vamos a tocar ese tema antes de empezar la tiradera las expectativas de la gente fueron bien altas y obviamente vamos a tratar de serlo más neutral y creo que las expectativas están altas las creó el mismo residente o el mismo la espera de dos días dos días posteó un video en el puente así como que con un par de gente y emojis o la gente ya pensó que iba a ser con video que la canción iba a salir con video la gente esperaba una bomba literal pero es que fue una bomba lo que pasa es que esperaron la expectativa estaba muy alta pero musicalmente hablando no escúchese 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 oye corillo psycho dice kenny pero hablando claro no dijo nada que no hubiéramos escuchado antes de cosco tengo que aceptarlo pero te voy a contestar eso quédate con nosotros que vamos a hacer la vamos a hacer la reacción y cuando se acabe la reacción te quiero contestar esa pregunta hay respuesta para esa pregunta vamos a hablar del ritmo ¿qué ustedes pensaron del ritmo? a mí me gustó el beat a mí me gustó empiezo la primera pregunta sobre el ritmo porque hay mucha gente que ha criticado el ritmo de un cojones el ritmo no fue tan guapo lo que sí me gustó fue la referencia del decidir dir quiénes van a morir yo puedo decir que el ritmo estuvo hija de puta esos últimos dos minutos también tenemos que aceptar que Residente tiende a sobresacar la barra más que el ritmo lo hemos visto en la mayoría de tiradas que incluso los ritmos tan duros ese es su fuerte y tenemos que admitir también el psycho está contigo también que dice que el ritmo está cabrón al final me gustó sí los últimos dos minutos hay que ponerle la balanza el factor que Residente no podemos juzgar el ritmo de Residente versus un ritmo hecho en Fruity Lou que es lo que usa Coscu que está cabrón el de Coscu y es lo que la gente en el género humano está acostumbrado a escuchar el ritmo las campanitas el cling 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 y te pones a escuchar la pista es más instrumento que literalmente acuérdate que estamos hablando con los dos invistos en tiradas guayando yo toco este tema porque no puedo estar recuerdo con el 99% de la gente que dice que el ritmo está malo el ritmo estuvo bien tiene que ver el factor de cómo se hizo el ritmo creo que Residente tiende a usar instrumentos para hacer esos mismos ritmos seguro con trucos con trucos y creo que se rumoró que tú sabes que Coscu le tiró el cabezazo el batazo se lo tiró a visitante también en la tiradera había un rumor de que quizás visitante se podía meter en el ritmo el cual iba a ser hijo de yo llegué a pensar que hasta Villano iba a tirar y toquicha porque el tío le zumbó la foto también y tanta la espera dos días eso fue lo que mató creo que la expectativa eso sí se la tengo que dar tengo que admitir también que no es la tiradera más poderosa que Residente ha zumbado no es la más poderosa pero sin duda tengo que admitir que lamentablemente en mi parte Residente ganó el primer round ¿qué dicen ustedes? yo voy fui Residente no voy a mentir Residente yo donde era hay muchas cosas que se envuelven ahí en eso si nos ponemos a hablar de eso de verdad es que musicalmente hablando Residente ganó pero las masas están con Coscu a mí me importa un bicho las masas liricalmente la 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 ¿cómo se dice? él dice Psycho y si te fijas él no dice dil, dil, dil él dice residir mira Psycho se dio cuenta algo dice que si te fijas él no dice decidir, dil, dil que él dice residir, dil, dil quienes van a modir yo también pensé eso pero como el coro pues ya sabemos que viene de We So G lo vamos a escuchar ahora mismo lo vamos a escuchar ahora mismo y vamos a ponerlo en repli para confirmar lo que está diciendo Psycho ya me están tirando aquí en los comentarios Tincoscu oye dile dile a toda la gente saca el asterisco dile a la gente lo que vamos a estar haciendo en este podcast este podcast va a salir hoy mismo creo que va a ser como las 8 de la noche porque estamos grabando ahora mismo y vamos a editar para subirlo hoy mismo eso es correcto así que si quieren ser partícipes de dar su opinión aquí para las cámaras nosotros vamos a estar haciendo llamadas para que obviamente abiertamente hablen y digan lo que ustedes digan después de que hagamos la reacción están ready para empezar la reacción algo más que quieran decir vamos arriba el primer podcast del nuevo grupo de trabajo y lo más probable es que nos van a cantar y dirá el verdadero copyright pero como es residente estas son palabras que hay que asimilar esto no son palabras que tú las escuchas y dices esto son palabras que tú tienes que decir espérate espérate hippie y después si tú llegas el momento que tú dices oh ahí fue que le caíste al sistema de residente te digo una cosa es que para tú entender la residente él tiene muchas cosas doble sentido y te pone a pensar literal tienen que dejar madurar la canción no se coman el aguacate verde tienen que escucharla varias veces yo vi mucha gente dando opiniones a los dos minutos de subirla es imposible que tú vayas a decir que va el que yo deja que la canción madure no y tengo vi un comentario que se la estaban montando a como se llama este el de la radio en República Dominicana a lo foque a lo foque que la canción había salido la canción duraba 10 minutos y como 3 minutos después había a lo foque es un hater el de residente a lo foque no encaja con residente como mucha gente no quiere a residente por eso es que todo el mundo está diciendo que ganó oye otra cosa esto es lo último te lo juro esto es lo último vamos a poner el tema hay un gran porcentaje que dice especialmente salen de Puerto Rico y vamos a decirle a todo el mundo para no generalizar a una persona nada más están diciendo que residente pues perdió esta batalla pero tenemos que tener en cuenta que en las tiraderas pasadas ha ocurrido lo mismo donde residente asesinó al chamaquito de Venezuela ¿cómo se llamaba él? se me olvidó el de Profeta RK Profeta RK Profeta lo destruyó y la gente todavía dice que sí, pero son los que trastoran los haters como todo donde le tira a J Balvin y todavía no se la dan cuando es una destrucción masiva ahora estamos hablando de ayer en el podcast del palabreo de Molusco con Fantacuca Mario Viay y Coyote hicieron una encuesta en YouTube y terminó ganando Cosculluela porque es la misma fanática de Ayer hasta la misma tiradera oye ustedes están conmigo que la tiradera de Tempo y Cosculluela ¿quién la ganó? a mí mala mía mala mía de Tempo y Residente ¿quién la ganó? la ganó Residente pero mucha gente dice por mucho pero mucha gente dice que el segundo round lo ganó Tempo eso es lo que te estoy diciendo ¿cómo tú me vas a decir? el segundo round que fue cuando lo tildieron de bruto porque se antojó de multiplicar lo del compás musical y aquí papi para mí las dos tiraderas fueron por encima y todavía no se la dieron al Residente ¿entiendo lo que te digo? vamos a empezar con la tiradera está Ángel y Corillo dale vamos arriba oye Residente Coquillita vamos a ver qué es lo que está pasando dímelo Resi Resi habla dímelo miren ese intro eso es Flow Undertaker lo que faltaba es que viniera alguien del carajo y decía y se hizo la luz estamos hablando de tiraderas vamos arriba oye oye vamos a seguir Corillo me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo que se tatuó pelo en la cabeza empezando arrancamos cabrón llevamos 16 segundos y ya le está criticando lo de los pelos en la cabeza por ser duro pero voy a ser neutral y es lo que estaba diciendo Psycho López eso puede ser un punchline donde se la está montando pero no un punchline que gana a punto porque todo el mundo lo sabe creo que hasta Kendo en un momento de su carrera hizo una calabaza con los pelos de Coscu y todo ¿me entiendes? seguimos pero los dos son bull cabrón ya ya bro está bien está bien ya Coscu dímelo Psycho mira no es lo mismo que ah está bien se hizo pelo en la cabeza pero nadie sabía que Coscu se hizo los pelos de la cabeza con los pelos del culo ¿me entiendes? y ya está empezando el tripeo y el verdadero punch dímelo Rezi que es la que este Drácula Boy es tan pendejo que se refleja en todos los espejos se cree que es un murciélago pero es un renacuajo por eso di un tajo los rajos sin cebolla tú creo que tú ibas a decir algo de ahí un dato curioso hay un renacuajo que se llama el renacuajo vampiro el renacuajo vampiro y recuerda que Coscuyuela para los que no conocen y el por qué y el por qué este reciente se refirió a Coscu como el Drácula dile tú ¿por qué Drácula? porque Coscu es el Drácula Boy no el Drácula Boy entonces por eso pues es que se va directamente para el sobrenombre Coscu porque las letras de este son tan cabrón que lo dijo en el adentro uno es muy fácil decir que es Pati sin mencionar tu nombre eso todavía no ha mencionado a Coscu todavía vamos a ver si lo menciona en nueve minutos Corillo Corillo Seguimos residente residente ¿cuánto llevamos? nos llevamos un segundo no llevamos nada dímelo Rezi ¿qué es la que? eres un caso de psicología hermoso un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso un tipo ok aquí es donde empieza vamos a verle para atrás un momentito Corillo el único vampiro del colegio San Antonio Abad que piensa San Antonio Abad San Antonio Abad pues es un colegio un colegio de pudiente papi un colegio de que esto es el Yel de Conérico el Yel de Conérico vamos para Yel o para Yukon entonces vamos a empezar por aquí porque hay que traducir a las fanaticadas de Coscuyuela para que entiendan de dónde queremos llevar esta reacción y por qué es la más real eres un caso de psicología hermoso un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso que es lo que se refiere pues colegio jiquitillo un colegio de jiquitillo que se cree mafioso recuerda recuerda que él es pudiente si no Corcu viene de familia pudiente eso lo aclara en la canción yo no sé yo no sé yo no la he escuchado eso es lo que dice eso es lo que dice la gente ah no yo lo he escuchado no ya lo otro he escuchado un montón de eso toda la noche estuvimos escuchando esto dímelo Resi un tipo con delirio de maleante marginado criado en campos de golf con los cachetes rosados una vida sin picada de mosquitos ¿quién? una vida sin picada de mosquitos espérate espérate ahí es donde está eso se está refiriendo obviamente en la tirada Corcu vimos a un Corcu tirándole a Resi porque era ateo exacto ese fue por la línea ateo el cual todavía queda en duda la gente oye Psycho si tú este Psycho si tú estás viendo esto déjame saber si en alguna entrevista Residente admitió ser ateo él nunca ha sido ateo y la mamá es full creyente católica mira dímelo tenemos a alguien ya que quiere hacer llamada ya dile chapito que terminemos esta de esto que nos quedan ocho minutos este tan pronto terminemos la reacción este le metemos mano tan pronto terminemos la reacción vamos para adelante vamos para adelante para la llamada este Psycho dice que lo de los pelos este Psycho lo de los pelos es la de esto si te refieres a eso porque dice que eso ya Ñengo lo dijo en la tiradera pues está bien que Ñengo lo haya dicho entonces para la gente los fanáticos de Coscu que se lo olvidaron déjame se los recuerdos que fue lo que le pasó con los pelos del culo a Coscu ¿entiendes? oye ¿quién carajo jugó tenis en el caserío? bro oye en los caseríos hay canchet tenis nadie ok seguimos dímelo que sí un pendejo sin cicatrices de familia de doctores arquitectos y de bienes raíces ahí estamos hablando está aclarando de que viene una familia pudiente obviamente estamos viendo a Reddy a Reddy este yéndose todavía por el lado de los millones de Coscu de como nació en Cuna de Oro literal vamos a seguir pendejo como tú y yo los fichos sí tú eres de la H pero de huele bicho ¡ah! ¡ah! Saito eso no lo dijo Ñejo Jengo tú eres de la H tú eres de la H pero de huele bicho es que esta gente se está yendo por el lado de la burla bien duro los dos los dos tenemos que admitir que la que la de esto pero hay que admitir que la burla de Residente fueron un poquito para ser la jaya en muchas ocasiones fueron fuertes fueron muy fuertes vamos a seguir corillos dímelo este bobolón no sabe lo que es un apagón no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón no sabe lo que es no tener ni para gasolina no sabe lo que es trabajar la 425 sin propina ok aquí hay dos cosas obviamente se está yendo por lo mismo que dijo con Tempo que se le fue por el lado que tú no sabías que tú no sabes pero tenemos que aceptar que la persona más real en cuestiones de de político y lo que está pasando en el país en el género es de Residente y Residente yo imagino que tiene las bolas de decir a mí no importa tú no sabes esto tú no sabes esto y aclararle todo lo que la gente no sabe seguro de eso se trata la canción pero se le está parando de frente se le está diciendo la va a cantar ¿sabes que dice que ese ponche me quedó cabrón? literal está hablando de la que no tuvo que pasar necesidades bro vivió en un lado donde no existen mosquitos bro ¿en qué parte de Puerto Rico no te pican los mosquitos? ¿donde vive el coscú? hasta en tu cuarto dormido papi durmiendo y todo tú te levantas con 7 picas de mosquitos pero no es lo mismo tener el poder que tiene esa familia la familia coscú aire central en la casa piscinita yo la piscina viene con un sistema que tú puedes meterte y aunque hay humedad no te pican los mosquitos mira ese muchacho no sabe lo que es dejar una ventana a Miami no cabrón no sabe lo que es eso este coscú es de las personas que entra en el cuarto y hace y se prenden las luces pero una cosa no tiene que ver con la otra no 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 es talento se la estamos montando es para los changuitos para que no vayan a pensar hay que decirlo claro vámonos dívalo coscú Rezi lo que no vivió se lo imagina no sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina tu credibilidad en la calle se resbala sin champú tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz me bro tú eres del combo de los que nunca ustedes saben lo que está pasando en PR que se va la luz incluso tú vas para allá allá mismo a que se te vaya la luz él tiene una planta industrial de esa que hasta con aire duerme hasta con aire duerme tú prefieres vamos a empezar desde aquí aquí es donde me voy a ir a lo loco y donde todo el mundo me va a destruir tú prefieres una rima que diga que tú no eres el combo de los Kawasaki esto es Pororaki o prefieres una rima donde te diga oye tú Cosco es del combo de los que nunca se le fue la luz sabiendo que el 95% de la gente que vive en PR se le va la luz y te está diciendo tú no sabes lo que es esto tú no sabes lo que es bañarte en agua fría ¿entiendes? es que se la canta se la canta se la dijo como es la trajo como es entonces hay que ver ese lado de Punchline el burlateo entonces el área la línea de Punchline de residente es más real que lo que está del área de Punchline burlón que tira Cosco que el área de Punchline burlón está hijo de perra también está duro de ambas partes de ambas partes pero los primeros minutos él está aclarando a todo el mundo para que sepan quién es entonces él está desmascarando como Meral tú nunca has pasado por esto tú vienes de buena familia tú me entiendes no te quieras dar el papel de sufrío con el pueblo papi no seguimos seguimos cabrillo ahí me lo recí tu verdadero cuando se viste de seda los Cosculluelas los Pierluisi los Fortunio los Fonalleda pero espérate que sí pero déjame no me deja ponerle play cabrón oye explícame este que hizo esta gente para la gente que no es de Puerto Rico y que no sabe los que no están viendo internacional vamos allá los Fonalleda los Fortunio quien más Fonalleda Fortunio los Pierluisi y los Cosculluelas son familias pudientes de Puerto Rico estamos hablando de mucho dinero de mucho dinero que trabajan a 20 pesos la hora estamos hablando de millones de dólares que no sufren la holarquía de Puerto Rico como dicen obviamente dímelo Rezi tú yo heredado tú te metado soy un gallo castado lo mío fue sudado lo tuyo heredado tú te metado ahí sigue aclarándole se le fue a la línea cabrón que Coscull lo tuyo es heredado papi lo de residente pero igual el punchline está duro pero no apaga Coscull exacto no lo apaga porque una cosa no lo hay que ver hay que tratar de ser neutral el punchline dímelo y no vamos ni por dos minutos no y mira todas las veces que ha parado este tema bro y yo tengo aquí yo tengo las notas que la de Coscull nosotros hicimos las notas aquí de todas las paradas de todos los punchlines que hicimos literalmente y si no lo han visto vayan para allá para que ganen el leto estuvo bastante entretenido no como una obra dímelo Rezi ahí está la otra obviamente Coscull hay que admitir que Coscull está medio apagado pero Coscull ha vivido de esto toda la vida después del príncipe la ha vivido de las tirajeras sí pero quién más le ha tirado a Coscull hay un montón de gente que le ha tirado a Coscull el este ¿cómo se llama? el dominio el dominio el chamaquito que cantó con John Mico que hizo un tema con John Mico el único Bray 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 también le tiró sí pero acuérdate que Coscull tiene que porque esa gente no es la planta que le da exacto acuérdate que esa gente esos chamaquitos están duros porque vienen subiendo ahora están subiendo el dominio lo que pasa es queja pero no hay que tirar el dominio yo le puedo tirar el dominio con respeto con respeto pero para la vida dominio yo me vacilo un par de canciones del dominio pero lo que pasa es que Coscull tira para hacer choliseo y si tú quieres hacer un choliseo ahora y buscarte un par de pesos tienes que tirar a los grandes tenemos un breaking news aquí está gracias oye vayan a seguir a Saico López que es el duro Saico López está diciendo que en la canción de calle 13 prepárame la cena él dice aunque soy ateo rezo todas las noches exacto porque acuérdate que viene una la mamá o sea yo he visto los influencers pero podemos interpretar podemos interpretar porque acuérdate que si yo quiero hacer si yo quiero hacer este este posca famoso me miro para atrás yo tengo la cruz AGB y no significa que yo de esto me entiendes puede decir que de este demoniaco yo puedo decir que soy ateo para la controversia pero está bien está cool que hay confirmado eso para la gente que no sabe porque en el posca de Coscull nosotros no no sabíamos de dónde salió el ateo para que no sepa en el internet tú sabes que Gabriel y Hacen los influencers cuando van live y tienen los influencers en Instagram y uno lo hicieron con la mamá y la mamá es full creyente católica que viene de una familia católica que por más que diga que es ateo eso no se la cree mucha gente eso es para hacer controversia no duro duro oye vamos a seguir no van con la realeza aquí no corren los trineos color rojo de charol en Puerto Rico no cae nieve nos criamos bajo el sol en la oye espérate espérate que todavía sigue salsa monte adentro de Trujillo frente al lago al pendejo de Santa Cos hoy le llega a su rey mago ah no que si es una mierda papi le está tirando no le está tirando a Cusco le está tirando a Santa Cos oye en Puerto Rico no hay nieve Santa Cos no existe a mí me van a odiar pero reciente lo que está tirando es barra tras barra papi el trineo ese con Jó eso no existe Santa Claus en Puerto Rico no cae nieve no existe entiende lo que te digo una amiga mía de la infancia está tirando y me dice porque todo se basa en dinero lo que pasa es que le está aclarándole que no es el dinero es que se quiere él es adinerado pero se quiere pintar como pobre como maleantoso de la calle del caserío y él no pasó por nada de eso es que es un falso en otras palabras Angie eso es lo que quiero aclarar Angie desde Ponce Puerto Rico vamos para allá empezamos la verdadera referencia este ¿sabes algo? yo lo voy a dar para el frente a esto y no quiero opinar de esto porque esto es una parte bien personal que nadie tiene nadie tiene los datos te metimos al carro y yo solo te hablé la clara está en Miami yo no quiero hablarle eso es lo de Miami que le tiró con un tren en la cara creo que eso fue un show si no me equivoco volvemos está en YouTube es la que está en YouTube creo que ¿quién era? Resident o Costco el que estaba cantando uno de ellos dos se quiso quedar ahí el otro no lo pudo cantar le tiró le tiraron con el tren eso pasó eso es verico porque está en YouTube y entonces vamos a seguir no, pero coja Resident no tiene baja Resident no tiene baja ahí tú entiendes porque mucha gente en Puerto Rico los detractores de Resident que son muchos estadistas muchos de la derecha están con Costco ¿entiendes? esa no se la voy a dar que él está hablando que somos vamos a darle Hewine todo los dos se han tirado Resident te la estoy dando pero los dos se han tirado no fue Costco una más yo siento que los dos se han tirado en su puya no podemos hablarle de que tú me tiraste volvemos a lo mismo Resident te tira pero nunca dice nombre ¿entiendes? volvemos a lo dímelo pero que me censuró cuatro años digo huelen a miel de baño tú eres amigo del alcalde periquero que me censuró cuatro años acabó el podcast cabrón es duro es duro oye ¿quién fue el que censuró a a Resident? Fortunio ¿y por qué fue eso? porque le dijo hijo de puta algo así fue en pleno en 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 unos premios en unos premios fueron unos premios pero no me acuerdo cuáles fueron mira pero si ahora ahora mismo hay muchas cosas envueltas aquí dímelo ahora mismo la religión está envuelta ¿verdad? la religión estamos hablando de eso la religión ahora mismo la política la política por eso toda esta gente no está sí pero la única la única cosa no pero entonces pues Coscu yo automáticamente 100% chajio en cuestiones de la religión te voy a explicar por qué porque ya vamos científicamente el humano está automáticamente en función de cuestionar todo en el mundo todo se cuestiona hasta este porca lo van a cuestionar de tan mierda que quedó del 1 al 10 todo se cuestiona tan pronto menciona una religión ya ahí ya eso no se cuestiona Dios es Dios entonces Coscu utilizar la teoría de ateo y mencionar tanto la religión seguro papi va a dar un montón de gente creyente hasta la gente cristiana a ver si Coscu ganó porque le está diciendo ateo en la cara sin saber si es verdad y estamos hablando que hay gente que no sigue el género y estaban pendientes de esta tiradera por eso es que bueno menos de 24 horas y cuántas tienes 3 millones de views quizás encima con mis rimas hago que el verano se deprima soy JC con Víctor Jara soy los cielos de Irochima soy el sol en tu cara en el desierto del Sahara bro esto no es barra de que tú eres una mierda y tú me mamas el bicho es más sabes que vamos a darle encima con mis rimas hago que el verano se deprima hago que el verano sol playa y arena que se joda llover porque yo soy residente esa es la primera soy JC con Víctor Jara soy los cielos de Irochima soy los cielos de Irochima papi si tú no sabes que son los cielos de Irochima que pasó en Irochima papi estás perdido vas a decir que Coscu ganó simple mira edúquense soy el sol en tu cara en el desierto del Sahara soy el sol en tu cara en el desierto de Sahara papi donde no hay agua no hay luz no hay palos papi papi que sientes el sol te va a quemar bro esto es fuego puro ¿me entiendes? el punchline el delivery a la manera de tirar los punchlines están súper dotados y están súper por encima de un punchline de Coscu y la gente tiene que admitir el punchline no le estoy quitando crédito a Coscu la canción de Coscu está cabrona pero el delivery de punchline tú no puedes decir ah está bien mierda me aburrí porque no entendí cabrón eso puedo ver Jurassic Park y no saber de estudios sociales es que la gente lo quiere fácil y bro esto es un movie de la momia de momi que habla muchas mierda de estudios sociales si tú no sabes lo que son los e-tos ni nada va a decir que la movie es bien mierda y eso es lo que la gente está acostumbrada a ver y no es este poscapuñeta se habla la verdad otra vez seguimos reciguímelo Demasiado de esto demasiada este barra vamos a darlo hasta ahí vamos a contestar gente porque hay mucha gente que quiere entrar por ahí mira este tengo un pan ahí esperando y ahí los comentarios aquí están a favor de Tim Coscu por el momento dile yo todo lo que quieran lo que quieran llamar ahora mismo es el verdadero tiempo vamos a ver ahí se supone mira ahí ahí está ese es sí ese es él hablen hablen oye hay una barra de Coscu de ejescientes que la vamos a no papi no la traté de meter pero no la quiero meter porque ya llevamos media hora y quiero contestar preguntas quiero decir un par de cosas hay una barra donde él dice que él mismo le corta la cabeza a John Wick y también le mata el perro le mata el perro ah no pero ganó 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 Goku no pero papi si tú no has visto las movies de John Wick déjame te explico en manzanita papi John Wick le matan el pejo y le despertaron el demonio interior que tenían que hicieron cuatro películas mató mató mitad de New Jersey y tu Nueva York cuatro películas de dos horas y no lo mataron papi pero tú y mira que cabrón era John Wick pero ¿sabes qué es lo que hace Residente? te mata John Wick y también le mata el pejo eso no lo hace Goku aguántate ahí oye vamos a ver dímelo vamos a ver la pregunta que había dicho Kenny hablando tú 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 oye conténtenos a Psycho Kenny hablando claro no dijo nada que que hubiéramos escuchado antes oye primero todo el mundo sabe y puedo admitir que se fue en la liga mucho de Ñengo que Ñengo también le tiró bien duro que es un chamaquito de Palmas del Mar pero Ñengo es un excelente japero liricista y es uno de mis top es de mis top 5 pero el más real reality for life papi pero tú no sabías que Goku era el sol en el desierto de Sahara es un tremendo punchline si no lo sabes no sabes lo que pasó en el desierto de Sahara en Hiroshima tú no sabes el calor el sistema que se siente porque él siempre se va en estudios ¿me entiendes? los punchline de él son para que tú estudies y eduques y tenemos que aceptar que esta tiraera además de ser una tiraera fue una educación dura literal para los últimos dos minutos para que tú veas para los últimos dos minutos para cerrar fuerte aquí me escribió Steven aquí me escribió Steven Fernández la parte cuando dice no sé pero lo que yo sé que a la palabra ira tú no la conoces papi eso fue otra mierda que están aquí me dice bien bruto mira a ese siguiente que estamos haciendo aquí casi ahora yo googleé a ver que era palabra ira porque José pero José lo sé pero no sé yo palabra ira ahí va vamos a verlo papi papi ya se acabó oye game over a John Wick en la película ya estás muerto papi raperos de mentira que de maleantes se visten no resisten porque todos sus escritores son fantasmas y los fantasmas no existen no resisten es la verdad oye espérate que alguien quiere llamar aquí aquí está vamos a ver espérate este ¿quién se quiere gifar el teléfono? pues no puedo quitarla aquí porque tengo un par de gente que quiere hablar disculpen disculpen como yo sabo esto espérate espérate mira Moze el que vamos a llamar dice le tengo pareja hasta Coscu no saque el segundo round no podré decir quién gano vamos a hablarle de eso un momento en la tiradera dice Residente que él no le va a tirar y dice que solamente los millonarios aburridos sin trabajo son las personas que se dedican a esto a esto ¿qué tú puedes decirle eso? mira Residente tiene el tiempo del mundo literal tengo que admitir algo para mí dejen en la caja de comentarios quién ganó este para mí ganó Residente pero este vamos a ver aquí ok vamos a vamos a ver cómo hago esto aquí voy a desconectarme aquí un momento por ello ahí vamos a meterme aquí es que quiero que lo escuchen ustedes también oye uno de los reglamentos de estar en Kenny Vanity TV está en el este Android brother Android no tiene iPhone papi somos iPhone los de la manzana el setting setting hablen hablen ahí de Costco en lo que yo conecto esto está fuerte tiene que haber segundo round tiene que haber si no hay segundo round tiene que haber segundo round porque ahora mismo las masas están con Costco en Puerto Rico por lo que veo por las encuestas todo lo que le digo están con Costco no sé por qué Costco no se vayan tan lejos dímelo Sudamérica eso es lo que yo quiero tú sabes que René eso es oye Puerto Rico es la cuna de 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 pero la métrica es Puerto Rico hay que aceptarlo sí pero volvemos a lo que están hablando detrás de cámara vamos a decir que hay 10 millones de hispanos y en Puerto Rico hay 3 millones de esos 10 y los 8 gestantes los 7 gestantes dicen ajedor le estamos hablando de China Argentina Colombia Perú en todo ese lado hay que verlos comentar a esa gente porque esa gente ahora mismo están metiendo también al género de Colombia tenemos un montón de gente de Chile tenemos un montón de gente de Perú tenemos a Argentina este me entiendes hay un montón de gente y ese comentario tiene que valerle me entiendes no valen 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 está bien pero es que Puerto Rico es la cuna nosotros somos los que comandamos sí pero también se me bloqueó ah se bloqueó hombre este vamos a llamar vamos a llamar a Mosé Mosé que se llama ¿verdad? a Mosé a Mosé a Mosé estamos aquí bregando eso Mosé oye Syco si quieres opinar algo entra personal entra para el DM y me tira que quiero al DM de Kenny Valen TV estoy en Kenny Valen TV en estos momentos a toda la gente que nos está viendo live estamos en Kenny Valen TV si quieren opinar vayan al DM de Kenny Valen TV y les vamos a dar la información para que se comunique ponte los e-phone ahora sí ponte los e-phone si vamos allá vamos allá Corillo estoy en vivo orgánico aquí no vamos a conectar aquí somos honestos dímelo Corillo estamos aquí de Kenny Valen TV este es Kenny dímelo Mosé dímelo papá que es la que hay aquí Mosé desde ahorita estamos aquí hablando de la tiradera de Resi o de Coscu Team Resi o de Coscu mira papi te voy a hablar bien claro yo estaba loco ansioso ya le estaba diciendo a Nelson que quería dar mi opinión este yo soy yo soy Team Coscu pero pero la veo bien pareja claro que sí te voy a decir el porqué ¿por qué? mi primer mi primer punto es que yo he visto varios podcasts he visto lo que la gente opina y todo lo demás y muchos de ellos coinciden en una sola cosa que es que Coscuyuela con poco hizo más viste con menos tiempo lo que yo estaba comentando tras cámaras el impacto el impacto no tan solo tiempo no tan solo tiempo más bien que que Coscu con una tiradera que Trilli que mucha gente dice que está Trilli no de 5 minutos también no no yo mala mía Capito vamos hombre este Mosé vamos hombre Capito la tiradera no es Trilli la de Coscu lo que pasa es que puedo admitir que los dos exponentes que son los dos números unos tirando puedo decir no tiraron su mejor primer tema pero en el reglamento de tiradera no existe un cuánto tiempo tienes que demorarte para para escribir un tema no pero la expectativa son 24 horas está bien pero lo que yo siento lo que yo siento en mi opinión es que los dos estuvieron en su confort zone claro que sí estuvieron o sea los dos se respetan tanto artísticamente hablando en la queja no porque se van a faltar el respeto pero artísticamente hablando no salieron de su confort entiendes con Cuyela hizo lo que sabía hacer con su flow con su delivery y residente se fue por la misma esquina por eso que la ven así dímelo dímelo yo no me refiero a cuestión de que ah se tardó bien poco en tumbar después que el día dijo tira el cojo y tiró yo lo que me refiero en el sentido de que con menos en el sentido de que él cogió y con menos recursos en el sentido de que no la elaboró tan brutal como la que elaboró el residente no metió tanto no esto lo otro una la hizo posible y pinchó un nervio de residente que el residente dijo para el carajo vamos a tumbar y con eso lo mataba no puede no puede pichar la Coscú no puede no puede porque esto es el paqueado y Mayweather esto llevan 6-7 años ya esperando por esto por lo cabrón que es él él lo hubiera dicho que se mame un huevo yo la tiro cuando me dé la gana o yo hago lo que me dé la gana incluso lo hizo no tiro en 24 horas lo que estábamos hablando que no hay reglas que tienes que tirar en 24 pero ahora yo estoy hablando de la de Coscú que con menos hizo más pero esto va a ser yo te voy a decir lo de lo de este residente ok yo residente yo pensaba te lo juro que yo pensaba que residente iba a ser una barría oye todo el mundo hasta yo todo el mundo todo el mundo yo pensé que hasta venía con videos la expectativa eso por los comentarios por eso es que yo pienso que viene viene otro round el error el error de residente yo vuelvo y lo digo no puedo no puedo estar de acuerdo en el que se la tenemos que dar a Coscú porque si estamos viendo a te estamos escuchando ahora mismo estamos hablando que Coscú hizo más en menos pero tiró menos punchline pues no hizo más me entiendo lo que te digo el tiradera delivery y el phone para mi fue una excelente tiradera para un primer round para no empezar pero es que se cubrió porque el lo dijo esto es para romper el hielo y a lo último el hijo el mismo el mismo puso un shell como se dice eso el mismo se cubrió y lamentablemente el puso un disclaimer exacto ese se cubrió y tengo que admitir que si residente hubiera tirado esto primero Coscú no tenía que poner ningún shell porque no tuviera yo Coscú no estuviera tan preocupado de la tiradera de resi seamos sinceros esta tiradera de residente yo siento que él ya la tenía hecha seguro pues claro porque estamos hablando de Drácula habló de Prun le hizo unos ajeros ahora y ya yo te voy a decir el porqué yo siento que él la tenía ya hecha hace par de tiempitos atrás porque él no contestó la mayoría de las cosas que ocurrió exacto no pero ok si esa sí te la doy no me quiquea no no esa sí te la doy pero tenemos que admitir que en la tiradera de tempo cuando tempo tiró residente tampoco le contestó un carajo lo que digo tempo ¿me entiendes? en el segundo jao sí sí en el segundo jao pero estamos en el primero ahora ¿me entiendes? yo lo que siento de la tiradera de residente es que residente dice ya lo que todos sabemos y lo hizo que rimara dale de una corillo acuérdate que hay un montón de barras que hay que verla hay que verla yo sigo diciendo tengo que aclarar antes de dejarte tengo que aclarar que residente se la llevó yo puedo decir que residente se la llevó pero no fue vajía no fue nocao y fue como y fue centímetro si lo ponemos una balanza es unos cuantos centímetros de altura más con esta polémica tiene que haber segundo round tiene que haber segundo round y tiene que venir a matar y puedo estar contigo en el en el en el lado donde obviamente Jesse dice que no va a tirar si Koku tira esta noche y y Jesse no y Jesse no tira perdió perdió automáticamente perdió automáticamente no podemos decir que lo va a matar porque no sabemos porque ni puedo decir que Jesse no lo va a matar ni puedo decir que Koku porque los dos no tuvieron su pick en las dos tiraderas cuando Koku dijo en su tiradera ya yo estoy ready si me tiras ahora por la noche vengo y te tiro es que lo que viene una bomba y viene con el cuchillo en la boca y tenemos que aceptar que Koku debe estar mordido con un par de cosas seguro él tuvió como que un preview también en las redes si en las redes todo el mundo se estaba se estaba quejando que ah no que se fue bien personal que se iba a enseñar es guerra oye yo considero que se fue que se fue se fue fresita ajá mira rap los dos se fueron fresitas y los dos se fueron fresitas mira en estas guerras así se vale todo si pero esos son los changuitos la generación de cristales esta que uno los toca y esos son los que se quejan los que se quejan por todo son unos cusis por eso por eso por eso tú estás viendo ahora mismo que todo el mundo por lo de ateo y por todo eso por eso es que ahora mismo dicen que Koku Cuyola está ganando le están dando la ventaja localmente en Puerto Rico claro que sí pero hay que verlo mundial cuántos views tienes en 24 horas versus la otra pero es como dice Kenny oye y otra última una última tarea que le voy a dejar a Mosé y a todos los que estamos aquí vayan al Instagram ahora mismo de residentes y mira los últimos seis posts y vete para el Instagram de Coscu y mira los últimos seis posts los últimos seis posts de Coscu y de la tiradera de residentes ve los últimos seis posts de residentes está en España estuvo en Medellín y está viendo todo el crowd de gente entonces ¿quién ha estado más ocupado? tenemos que ver eso también es que es un partido de estrategia exacto ahí es que viene lo de la gira como que yo estoy a otros niveles y tú exacto eso es jugando con la mente y ya tú vas a ver el único punto que le doy a Coscu es que no menciona un choli por lo menos ese sí se lo doy porque él acostumbra a hacer las tiraderas para el choli de esto es lo que vive Coscu oye Mosé te vamos a dejar que tengo otra llama dímelo dímelo capito mi última opinión para cerrar mira yo lo que te puedo decir es que si nos basamos en opiniones nunca vamos a terminar amén basamos en estadística en estadística ok la última pregunta la última pregunta Mosé ¿quién se la ganó esta? según tú bueno como te dije si en opinión si en mi opinión yo voy a decir que pues está bien pareja bien cerrado no voy a poder escoger uno y si tiene que escoger uno tiene que escoger uno neutralmente en estadística mira yo soy real yo estoy sin Coscu y espero que me lleves un día para allá para el podcast de una estamos lo mismo y mira y Mosé y para aclarar contigo también creo que yo soy más fanático de Coscu lo dije en el yo no sé si viste la reacción para Coscu creo que me tiré al medio yo mismo lo admití aunque le tiré un par de plumazos a Coscu porque tuvo que que ser más neutral pero soy más fanático en la música de Coscu pero tampoco hay que Coscu es duro Coscu es duro que es como tú empiezas es como termines exacto así mismo dímelo Mosé oye gracias sigan a Mosé te veo pronto por el podcast saludo papi dale nos fuimos vamos a llamar a la otra persona aquí capito espérate yo lo busco rápido voy a llamar a Chepo yo lo puedo marcar aquí mismo una llamada y después ya se dejamos con él dale no no llámate este capito quédate ya con el teléfono dímelo ah no lo puedo decir así estamos grabando esto orgánico este es que esto va a salir para hoy van a verlo ahorita dímelo dímelo que es la que hay tres minutos el micrófono es tuyo dímelo que es la que hay que opinas de la tiradera que te gustó que no te gustó que es Team Coscu Team Residente ah otro Coscu ahí está no no el otro se la dio a Resi si el otro se la dio a Resi no yo yo en verdad yo soy Team Coscu se la doy a Resi cabrón pero no sentí que no sentí el damage cabrón no no volvemos volvemos ya lo aclaramos la expectativa estaba muy alta el error de dime tú el error de Residente fue crear esta expectativa tan cabrona el error fue hacer la la tiradera tan larga exacto no nosotros acostumbramos de eso para ti yo sé que todas las tiradas son largas pero yo la escuché como del minuto 6 yo dije papi aquí se acabó pero como si siguió tirando así como que dije nada a mí me gustaron los últimos dos minutos me impresionaron bastante si este no a mí me gustó como cuando la pista termina o sea que él hace como un montón de tambor y de palo sí sí igual que lo último de Cosculluela cuando dijo cuando me tiré en la otra que se tiró él seguí yo oye una pregunta ¿cuál tuvo más punchline? la tiradera de Residente o la tiradera de Coscú? bueno la de Residente si dura nueve minutos exacto obvio pero tenemos que aceptar que Coscú tenía la ventaja él le iba a empezar él tenía el freeway de hacer 25 minutos de tirar de la él lo hizo para que Residente cayera en la carna ahora es que viene segundo round Residente puedo tirar dímelo vamos a ver Residente tenía la ventaja de enterrarlo ahí ¿en qué tú crees que claro la tiradera de Coscú no quedó tan guau ni la de Residente ni la de Residente ¿en qué tú crees que Residente falló? yo creo que me mencionaba el payo gracias eso sí eso sí por eso te digo que lo dije casi ahora Coscú debe estar encojonado por ciertas cosas pero es que no dijo algo malo para mí no lo ofendió dijo tu papá tiene que estar devolcándose en la tumba no pienso que fue tan ofensivo sino que como que abroca está mejor tú me entiendes quién soy yo pero como tu papá está muero como yo soy con mi papá yo también si mi papá dice muere que Dios no lo quiera ahí me mencionaba mi papá no si hay que pelear pero de la manera que lo no se debe tocar exacto pero yo pienso que de la manera que lo mencionó no fue tan fuerte fue sutil tú me entiendes voy a tirar algo ahí al de esto que quizá no sé en la cultura pues el rap de Puerto Rico es un poquito más lineal y más religiosa y más respetuosa en esa línea pero en la línea de rap rap hip hop freestyle en otros lados las ofensas son de que a tu madre me la clavé y tú eres hijo mío que yo me chingo a tus hermanas en tu casa ¿me entiendes? es que somos más conservados de Puerto Rico todavía es un pueblo conservado y tenemos que admitir que la cultura en el género en la línea donde está residente es en esa cultura de ofender ha ofendido a J Balvin ha ofendido acuérdate que hoy en tiraera es guerra ¿qué dijiste? J Balvin lo que yo fue pena y mira estuvieras de acuerdo conmigo si yo te digo este primer round se lo ganó residente pero por milímetro por milisegundos por encima por el simple encho que tiene más punchline aunque sea que duró más pero tiene más punchline pero recordemos que es un primer round y tenemos que coger a un ganador este round para mí no contó los dos no tiraron la mejor tiradera pero si teníamos que coger a alguien por la cantidad de punchline ofensa que son los reglamentos los punchline los que te ayudan a ganar una tiradera se la puedo dar a la residente pero no es ni por knockout ni por un camino largo ni tan siquiera por media pulgada yo lo veo así yo pienso que están los dos tambaleándose en el ring y tiene que haber el segundo round en verdad en verdad y yo esperaba más de los dos porque los dos más duros exacto los que ya tiraron no fue no fue tú me entiendes no fue a la talla de como ellos tiran mira esta tiradera te lo voy a definir si fuera voceo pum pum quedaban dos segundos y Coscuiela se echó para atrás y sin querer tocó el guante caminando el guante tocó la lona así pero sin que el residente lo tocara como que oh si espérate eso fue lo que pasó esta tiradera ha creado tanta tanta polémica es que está más yo creo que está más está más interesante que la de J Balvin mira mi gente si gana Psycho ah me lo sacaste de la pantalla dímelo Psycho eso fue eso fue como la pelea de Samito y Gallo eso mismo yo creo que la pelea de Samito y Gallo yo creo que estuvo más entretenida este primer round oye Psycho gracias dímelo algo más que quiere decir te fijaste que le tiró una en directo al Maidy también si le dijo lo de Capestrano también cristiano falso que los manda por Capestrano que no los va a arreglar ni un cirugía alguna mierda así se fue duro vamos a ver que pasa oye Psycho dos cosas gracias por el apoyo cabrón este y este nos vemos en Youtube mira si gana Psycho si gana Psycho en su Instagram Psycho PR nos vemos Psycho llámate al otro la última llamada para cejar esta ocasión de Resident vamos a llamar a alguien polémico de Ponce Puerto Rico dímelo Yadira Yadira oye vaya donde Yadira lo que viene la llamada es nuestra esponso oficial del podcast este podcast siempre va a ser traído por Yadira la dura en las pulseritas en las cadenitas para la mujer tuya así que si tú no estás capeando a Yadira vayan para Yadira Rodríguez o Pura Belleza ahí va a encontrar todos los asesorios de ella para que tenga una lista entera como así para que tú escojas que le vas a regalar a tu mujer para Halloween que es lo que viene ahora me perdí también tiene los pinchecitos para las nenas Nelson tiene una nena hay que admitirlo aquí más vale que tú vayas a Pura Belleza y le capees los verdaderos moñitos y unos moñitos duros creatividad esto es una chamaca nueva que está emprendiendo ahora así que hay que apoyar que también nos está ayudando estamos llamando ¿cómo se llama él? a Chepo 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 desde Ponce Puerto Rico a ver si contesta hello 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 de Ponce Puerto Rico mi hermano Chepo dímelos Chepo dímelos Chepo dímelos qué es la que hay Chepo dímelos qué es la que hay estamos reaccionando a la tiradera del G-Sidente Coscu que tú eres Team Coscu Team Resi qué pasó qué te gustó qué no te gustó háblame háblame que te quiero escuchar tenemos como cinco minutos más para ti sincero ok sincero o bloqueo no sincero como tú hablas siempre a la clara con el real ahora mismo ahora mismo está dividida pero aquí en PR está Coscu sí pero qué piensas tú qué piensas tú opinión opinión que estamos en un tiempo que el flow mata letra ahí está eso es un buen punto eso es un buen punto tiene un punto el flow el flow porque porque si venimos a hablar de Ponce el residente tiro más exacto pero y tú no crees que el residente tú no crees que el residente ya lo sabía y le dije el tema oye yo voy a educar a tus hijos obviamente a tus hijos se refiere a los a los a los a los a los a los ya él se lo sabía hubo 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 momentos como que yo dije diálogo con lo del pai eso es un scratch pero se la doy pero yo no siento que fue tan ofensivo porque no ofendió el papá al contrario le dijo tu papá se está revolcando porque tú das vergüenza como que tienes que tirar ¿entiendes? sabes que no fue que le ofendió el papá por eso yo no veo que eso es tan ofensivo papi tu país estuviera vivo te metes un cogeazo y le dices exacto bueno bueno pero es depender del punto de vista que tú lo quieras entender ¿entiendes? pienso yo ¿y ustedes a quién fueron? ¿a quién van ustedes? ok yo yo digo que ganó el residente el primer round te voy a explicar la cantidad de punchline me atrevo a apostar que el 95% de las personas que van a Coscu no entendieron ni la mitad de los punchlines que tienen que de esto porque la gente en general no voy a mencionar Puerto Rico en general porque aquí en Conérico hay mucha gente de Flow Coscu que la escucha una vez y obviamente eso se ha visto en las otras tiraderas los fanáticos escuchan la gente la tiradera de Jesse una vez y ah una mierda pero son letras que tú tienes que escuchar y asimilar y buscar la información si tú no sabes aportando a eso aportando a eso la gente tiene que educarse educación bro también para tú entender las letras de residentes eso te pone a pensar claro y analizar las cosas yo pienso yo pienso que vivimos en un mundo donde con Coscu tampoco hizo mucho eso eso otro sí con menos tiempo creó el mismo impacto claro no si nos vamos yo soy a mí me gusta más residente pero aquí las masas están con Coscu y te explico pero escúchame escúchame esto capito mira estamos en la tiradera de René Renuncia y te voy a enseñar más o menos los comentarios de los fanáticos de Coscu me devolveré a limpiar los oídos con esta obra de arte la dicha de ser neutral y poder apreciar ah no espérate no no estoy en la mala mía estoy en la de esto en la de la de residente en la de residente espérate vamos a ver este pum 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 estuvo bien para romperle el hielo el anzuelo para soltarle el verdadero nivel en la segunda que tú dices eso yo creo que yo sí yo creo que ya Coscu no debe tirar escucha 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 el hecho el hecho que Coscu hizo una mejor tiradera sin ser tan personal es increíble esto apenas comienza ya son muy buenos ambos hay mucha gente contenta en latinoamérica con esta victoria después de escuchar la de residente tuvo que volver a escuchar esta está brutal me entiendes ahora vamos a yo les tengo una pregunta espérate 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 los comentarios en la tiradera de residente los podéis ir a buscar dice este hombre no decepciona nunca residente simplemente es una completa máquina what time what time to be alive respeto al residente agradecido de haber nacido en esta época y escuchar al residente igual yo papi estamos viendo una fanática de Coscu nada más diciendo papi compiste a Coscu te lo violaste pero estamos viendo la fanática de residente diciendo esto es una obra de arte agradecemos esta lera entendemos eso pero yo les tengo una pregunta bien importante a los tres Chepo si hay un segundo round si hay un segundo round como parece que se va a dar porque esta polémica está buena se tiene que dar ok quien está arriesgando más Coscu o residente el tirarse por un segundo round puedo decir lo mismo los dos los dos tenemos que admitir que ninguno de los dos fueron este no fue la mejor tiradera de ambos así que esto este segundo round volvería a ser ya tiraron una introducción entonces ahora yo creo que este debería ser el primer round y tus expectativas para el segundo round como están Nelson mira si esto fue para medir fuerza está bien mi expectativa para el segundo round yo siento que lo que viene es bomba de ambas partes ellos estaban ellos estaban yo puedo decir lo mismo no me puedo ir para el lado de alguien porque este round por la que volvemos voy a seguir y no lo voy a negar por la cantidad de punchline que tiró Coscu versus la cantidad de punchline que tiró el residente pero 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 ojo ojo con eso que eso fue lo que yo estaba cuando empecé diciendo empecé diciendo que Flow mató letra exacto si 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 pero tenemos que admitir cuál es si nos vamos a una batalla de gallos si nos vamos a una batalla de gallos analizar punchline y todo eso pues el residente está duro no pero es que se lo puede quitar pero originalmente para el público para el público para la masa para la masa si pero el reglamento de ganar una tiradera quien gana yo como 51 o 48 como los reglamentos para ganar una tiradera generalmente no debata de gallo ni nada cuál es el reglamento principal de ganar una tiradera tirar más punchline y porque si yo le tiraría a Farruko y Farruko me tira Pepa pues Pepa tiene más flow me entiende pero la las dos datas oye es que hay que admitirlo está 48 51 está casi 50 50 esto está apretado pues sabes que la puntuación mía oye del 1 al 10 que tú le das vamos a decir del 1 al 10 en ambos que tú le das a Coscu y a a Coscu yo le di un 7 a Coscu yo le di un 8 un 8 y residente yo le di un 8 a Coscu y al residente le doy un 7 y medio ok yo le di un 8 ayer ayer yo le dije que en verdad era un 7 yo me quedo un 7 con Coscu con Coscu yo también igual cuando lo escuché con residente yo estoy más a favor del lado residente pero lo que pasa es que las letras diría un 8 si y tú yo le di un 7 y 8 7 a Coscu y 8 con la observación si residente discúlpame negro si residente hubiera tirado los últimos 2 minutos los hubiera puesto al frente arrancando adelante y la cosa fuera diferente fuera diferente es que es como una película uno tiene que dar la introducción y después yo le voy a decir algo los dos rapearon en su estilo no se atrevieron ni ir ni más ni menos estuvieron en su sitio bien cómodo en su confort zone oye se respetan artísticamente hablando artísticamente hablando se respetan déjame dar mi última para antes de irnos escúchate tú estuvieras de acuerdo conmigo tú estuvieras de acuerdo conmigo si yo dijera a Coscu yo lo voy a dar a Residente yo lo voy a dar un 10 y a vamos a decir del top al top a Residente yo le daría un 10 pero a Coscu le voy a dar un 9 y un cuarto porque siento que Residente se lo llevó por la cantidad de punchline y la educación más sin embargo escúchate más sin embargo Coscuyuela tiró tenemos que aceptar que tiró menos punchline el delivery y el flow cabrón pero tenemos el factor pista que eso de Santa Co igual el flow de Santa Co escucharle esta tiradera es lo mismo que escuchar Santa Co pero ese es su trademark ya ha puesto no porque es que él le tiró a Anuel y el delivery fue diferente ese es como su trademark tú me entiendes ese es como su marca ya la campanita no lo que pasa con Anuel no pero esa tiradera no se puede mezclar y la de Click Club y la de Click Club ah y la de Click Club no como se llama la segunda de tempo TikTok eso fue un flow un flow totalmente diferente a Santa Co me entiendes si acuérdate que ya le estaba a gano no no se la voy a dar porque es la línea de él y que no lo cambie que venga esta vez y tire ese mismo gismo porque ese flow ese es su flow por eso te digo que los dos se respetan artísticamente hablando yo digo que si Residente que si Residente que si Residente hubiera tirado los últimos dos minutos los hubiera puesto al frente yo me atrevo a decir que hubiera ganado ahora no pero hay automáticamente no hay automáticamente dímelo no 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 porque acuérdate que empieza con la pista que no la ayuda vamos a ser real es verdad la pista no ayuda los últimos dos minutos el cambio el cambio de pista la fuerza los poshles abusó entonces estamos hablando que Residente Residente tenía la presión pero mira imagínate empezar bien duro imagínate empezar bien duro y terminar bien mierda no y también podemos decir como empezó Goku Goku terminó bien mierda Goku empezó Goku terminó haciendo es verdad para mí para mí la de Residente las dos tenían barras duras pero la de Residente el 95% de la tiraera eran barra por barra no porque estamos hablando de las letras escúchame ustedes que saben de barra y de pollo nosotros somos el pueblo yo no sé mucho estamos aprendiendo Chepo Chepo si tú supieras que yo soy un carajo escúchame pues escúchame estos momentos escúchame estos momentos eso está súper cool y nosotros lo podemos ver ganando a Residente claro que sí pero te vas a la opinión una barbería aquí en PR Goku Goku claro que aburrido todos los cacotos y mira todos los cacos de perro sí porque están acostumbrados a decir ajimar bruto con ponerte de luto a pato con pelabato Koro Raki Koro Raki Koro Raki tenemos que admitir porque yo soy fanático de Koro Raki me gusta Koro Raki hubiese dicho Teriyaki hubiese dicho la borichina con el Teriyaki o el Naki Naki el punto el punto el punto de esto es que tiene que haber segundo round y me atrevo a decir no lo va a haber muchachones muchachones lo digo yo no va a haber segundo round si no hay segundo round se la tengo que dar a coscullera si no hay segundo round se la voy a dar a coscullera se acabó el podcast se acabó el podcast no es imposible tú no se la puedes dar a coscullera es imposible si no hay segundo oye esto tiene que aclararse Chepo dice yo voto yo voy a hacer una mini encuesta entre nosotros cuatro aquí ahora mismo Chepo desde Ponce Puerto Rico mi tierra santa donde vive mi madre y nosotros acá desde Conérico ¿hay segundo round o no hay segundo round? tiene que haber yo la veo bien apretada Coscu tiene que tirar Coscu tiene que tirar para que el residente tire tiene que haber el factor que o como tú estabas diciendo Pacho ya coscullera dijo que es una mierda coscullera puso no pero eso eso lo diría yo eso va a decir todo el mundo para defender no pero este tenemos que admitir que tiró par de barras que siento acuérdate que a Anuel le dije ah me le cago en tu maya me cago ah aquí no está Goyo Goyo que era el guardaespaldas ah que bueno coño que rico no es lo mismo escúchame ahí en la tirada de Anuel y Coscu Anuel se dio un tiro en el pie el mismo no fue que Coscu ganó no no pero tenemos que decir se dio un tiro en el pie yo creo que Coscu no se va a quedar con esa no hay tiene que haber segundo round y vamos a estar aquí y vamos a estar en el podcast este bebé lo cogimos con Kenny vamos a darle y oye y el último dato la tiradera lleva menos de 24 horas y ya va para 4 millones más sin embargo la tiradera de tendencia está número uno trending en YouTube ¿verdad? entonces la de Coscu pero acuérdate que no podemos ok escúchame aquí son dos fanaticadas diferentes cinco vamos a hacer el objetivo no no vamos a hacer el objetivo la fanaticada de Coscu se va a ir con Coscu hasta la muerte y la de Residente también oye Residente tiene más alcance sí los tentáculos los tentáculos los números gracias gracias yo te fuiste lejos ahí Residente tiene más fanaticas o sea mi gente no podemos dejarlo llevar con la masa de gente que está criticando pero lo que pasa lo que pasa es que mi corazón y no es que yo quiera ser orgulloso y perdone a la gente de Latinoamérica especialmente los de Colombia dímelo químala mía la métrica es Puerto Rico nosotros comandamos la carretera sin embargo la tiradera de Residente yo lo veo como tú entrar a un museo de arte yo veo ese cuadro que está aquí ustedes no lo ven pero yo veo ese cuadro y la mayoría puede decir que cuadro más mierda oye para eso son los gustos imagínate la arte que puede ser capaz exacto oye pero la opinión individual no hay duda de la capacidad no hay duda de la capacidad que tiene este residente por eso existen estos espacios gracias estos espacios para que cada cual opine y piense hablar con datos y sus opiniones ahí estamos por eso estamos obviamente Chepo gracias un montón por atender la llamada claro vamos a llamar para la próxima ojo ojo yo no soy Team Goku pero aquí en PR papi no 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 esto es lo que queremos es lo que queremos neutral todo el tiempo gracias y no digan más ojo que Marquivastel es un charro le vamos a pasar por el lado ya pronto vamos compitiendo en YouTube papi vamos para encima para encima de todo ello vamos a guerrilla con la gente mira y el canal está abierto cualquier cosa que quieras comentar algo las puertas están abiertas Chepo si tú quieres dir tu Instagram y todo eso para que te sigan tirad tu Instagram no tengo no tengo nada no tienes dale or Chepo, te quiero. Tú sabes cómo es siempre. Oye, papá, estamos aquí a la orden. Dale, dale. Con este nos fuimos, Corillo. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales, Nelson? Mira, en Instagram me pueden encontrar como Corleone Shahu. Y eso es todito. Oye, Peter, ¿cuáles son tus redes sociales? En Instagram, espera, a ver si me acuerdo, porque yo soy un viejito que no sabe mucho de esto. Me pueden conseguir como el Black, el PR. Gracias, Corillo. Claro que sí. Espero llegar a muchos oídos y que mucha gente nos vean. Y pues, vamos a conocernos poco a poco y que Celeste bebe hasta que pueda correr. Claro que sí. Oye, a mí me pueden encontrar como el inconforme en todos lados, pero me pasa en Kenny Valente. Así que ahí empiece canal ahora mismo. Si no estás suscrito, suscríbete. ¿Cómo? Tú ve ese botón jojito. Si estás jojito, eres un trilly. Ponlo grisecito. ¿Cómo? De gratis, dándole click. Si te gustó este contenido, dale like, comparte. Y no se olvide seguirnos en las redes sociales. Kenny, antes que te vayas, quiero darte las gracias. Gracias por comprar el hielo conmigo. Yo nunca había hecho esto y por permitirme estar aquí. ¿Cómo te sentiste? Me he asustado todavía, pero pues... ¿Cómo así? Vamos para encima. Oye, Corillo. Muchas gracias, de verdad. Y que comenten abajo. Que comenten. Suscríbanse, denle like. Y oye, Team Cosco o Team Residente. Dejan acá en comentarios. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. Tranquilo. ¡Nos fuimos! ¡Vámonos!